Algún día tendríamos que contar los inicios de nuestra amistad. Yo no lo recuerdo. No, pero bueno, la amistad se gesta más o menos en los años, en el año 2005. 2005. 18 años. Sí. En perfil, habíamos compartido una pasantía, no leo antes, pero como estamos en lugares diferentes del edificio. Caemos en perfil, hacían una prueba. Y nos hacen una prueba rentada de 15 días, como una especie de gran hermano. Ahí conocemos a Ariel Senoceaín. Claro, ahí en el mismo grupo de prueba estaba Ariel Senoceaín. Bueno, ¿quién más? Hoy otra. No, no, nadie. No se conoce a nadie. Fede Basagón. Pero bueno, la prueba era tensión total, porque compartíamos, era como un reality. Compartíamos y competíamos, era como una especie de gran hermano. O sea, compartíamos por puestos laborales. Este, una época muy, muy difícil, muy difícil de la vida, pobreza. Sí. Pero bueno, al mismo tiempo creo que el haber compartido ese grupo. En Senoceaín, correcto. Fue lo que nos hizo entrar, porque los editores después nos reconocieron, porque de ese grupo entramos 5. Buscando formar grupo. Claro, de ese grupo entramos 5 y en total éramos 8 en el grupo que quedó. Además era el estrés de las notas que nos pedían, ¿viste? Era como... Qué difícil. Era todo ponerse a prueba. Es otra vida, ¿no lo considerás como otra vida? Yo ya lo recuerdo como una vida anterior. Sí. Me queda todo tan diferente igual. Teléfono fijo. Teléfono fijo. Bueno, pará. Si ya abriste ese tópico de amistad, después contá que Joaquín se llevaba 8 años a España y ahí no nos vimos nunca más. Hasta que volvió y volvió la amistad. Yo estuve viviendo entre el 2007 y el 2015 en Madrid. Pero igual vos viniste dos veces. Tres veces. Una vez... Esta historia es espectacular y yo creo que ya se lo van a... En 2010 voy y le digo, Joaquín, ¿me puedo alojar en tu casa? Voy por dos noches. Sí, sí, obvio, me dice, dale. Él se ha casado. Me presento en Madrid en el mismo momento que se presenta su amigo por entonces famoso, Julián Cartún, cantante del Cuegue. Después vos tirás tu versión, ¿eh? No dije nada, solo... Listo, 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 excelente, excelente. Llego y me dice, mira, lamentablemente no te vas a poder alojar en casa porque viene Julián y bueno, pero no te voy a dejar tirado. Te mando con mi hermana que está en una casa prestada. Con el novio. No, no, con el novio no lo sabía. El novio Rastafari, sexópata. Y caigo en una casa donde todo el tiempo se estaba teniendo sexo. Era incomodísimo para mí. Era incomodísimo. Lo mejor es que me lo cuenta amigo. Pantanamente es que me cuenta que mi hermana estaba agarchando todo el tiempo. Y bueno, bueno, pero era gravísima la cosa. Pero también, no me lo tenés... Yo eso no me tendría que estar entrando. Pero yo tenía que estar parando en tu casa en ese momento, boludo. No tenía que estar regalado en un telo. Sí, es verdad. No, no era un telo. Era un hotel de una especie... Era un hotel. No, la casa estaba buenísima. Era una casa que estaba buenísima. Impresionante. Terraza, todo. Era una suerte de tío mío que vive todavía allá. Y que estaba... El chabón estaba en otro lado. Bueno, pero sí, lo de cartoon es verdad. En ese momento pesó también que yo a él lo conozco de hace mucho tiempo. Y era como un poco que... Viste, era amigo de mi infancia. No, era el famoso. Era el famoso también. Paroma también estaba conforme. Puede haber influido eso. Pero no era tan famoso todavía igual, ¿eh? Bueno, la situación... Yo me siento tan, tan incómodo, tan, 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 pero tan incómodo que decido irme en colectivo por un día a Valencia para no seguir viviendo la situación. Este... Un poco también para no incomodar, porque yo de pronto salía a la mitad de la noche a hacer mis frecuentes pises y bueno... Bueno, pero pará, pará, pará. Tal vez me cruzaba con alguien desnudo, ¿viste? Escuchame una cosa. No... Aparentemente no les incomodabas mucho, por lo que contás. Otra edad, otra edad. No, pero decíste que tenías miedo de incomodar. Sí, bueno. Y la gente no estaba... Sí, sí, sí. No lo estabas incomodando mucho. Pero bueno... El bellísimo también, es justo decirlo. La anécdota no termina ahí. Llego a Valencia, cuyo atractivo turístico supuestamente era que tenía playa, pero resulta que se daba la fiesta del tomate, donde la gente de manera absurda se agredía con tomates en una calle, lo habrás visto. Pero fue el mejor día para estar en Valencia. O el peor. No, es lo mejor que te puede pasar. Es como ir a San Fermín. No, porque bueno, yo me iba a alojar en Valencia y no había alojamiento en ningún lado. Entonces termino en un conventillo. Tengo una imagen que es tristísima del conventillo, pero bueno, vivo en un conventillo. ¿En serio? Sí. Esta no sé si te lo había visto. No me la contaste esta. Bueno, después estaba tan aburrido que fui a ver los peces, viste que tiene un museo. Pero pará, pará, ¿quiénes vivían en el conventillo? Qué triste que es mi vida, boludo. Mis viajes son muy tristes, boludo. Pero pará, vamos por la parte que hay muchos tópicos por hablar de esto. ¿Qué? ¿Qué coso? ¿Qué gente vivía en el conventillo? ¿Qué tipo? ¿Qué había? Viejos, viejos, viejos. El lugar era esto. Esta habitación era. Claro, porque fuiste además en el pico del turismo, boludo. Desde ese día. Ese era el problema. No había nada para... Desde ese día. Así que bueno, esa fue mi experiencia en Valencia. Un gran lugar igual, él me gustó. Fue la primera que yo vi topless en mi vida. Estaba, pero... Sacado. Sobrevaloradísimo el topless. Sí. El concepto. No, al principio es una gran sorpresa. Pero ese mito de que... Es una gran, gran sorpresa. Sí, pero ese mito de que... De que es increíble, no sé qué. Además lo naturalizas rápido, viste. Según, Joaquín. No nos vamos a mentir tampoco. Si ves unas tetas de caída o algo anciano, en un momento te estás sorprendido. También, bueno, lo que aportamos nosotros hay que... No, no, pero yo no, disculpenme, pero yo no ando de nudo. Disculpenme, pero yo no ando de nudo. Aunque hay 100 tetas. No sabía lo de... Es increíble. Oh, gran experiencia. ¿Y qué fue lo otro que dijiste después del conventillo que dijiste también que me iba a...? Me fui al museo desde... Tiene como un museo de tiburones, viste, onda Aquarium, claro. Claro. Que decían que era de los mejores del mundo. Y me saco mi entrada en total soledad y entro por tres horas ahí. Ah, qué giro. No, no, no. Era, era, era... Sabía si te tirabas de un punto y te lo traba. Desolador, desolador. Relación a algo de Castaño, yo no. Y eso fue en 2010. Estamos en 2023. Igual esto... La recriminación vino después, me acuerdo que en el viaje no hubo recriminación. No, sí, porque estuve enojadísimo. Pero no por Paloma. Era por haber sido desimaginado. Sí, sí, sí. Pero bueno, viste, son decisiones, como dirías. Son decisiones, son decisiones. Son decisiones que hay que tomar y había que... No, porque además en ese momento, en ese momento... Creo que tenemos que haber hecho el esfuerzo y que entraran los dos en... En el departamento administrativo. ¿Tenés definido qué hizo hacer el programa mañana? No. Voy a pasar esta madrugada, parte de la madrugada, buscando. ¿No tenés nada? No, tengo dos o tres, pero seis puntos. O sea que no tengo hits. Es duro. Las situaciones de nervios y tensión. Boludo, no se puede hundir el barco, ¿eh? Bueno. Viste. Capaz que estuve en las malas. Pero hubo tres meses para buscar humedad. No, lo sé. No, voy a encontrar cosas. Pero vos sabés que yo no sirvo para trabajar con preparación. Es duro. Tengo que traccionar mucho en el... No metas aún más presión. La presión de Chifones ya está. No, va a salir, va a salir. Si no se me la van a renavar. Y bueno, yo con dos carcajadas, dos videos de carcajadas. Dos carcajadas, muchísimo. Una y media también está bien. Aunque para el primer día tendría que ser dos. Si no hay ninguna, es el abismo. ¿Te pasó una de las veces que fuiste que no... ¿Cero? Hubo una que fue la pase para el orto, así que fue mala. Ay, ¿cuál era, cuál era, cuál era? Tendría que ver... Fue una que estaba sofisticada. Cuando estuvo Mariotto fue duro, dice uno. Y es verdad, capaz que es ahí. La de Mariotto fue... Porque Mariotto había que afrontar con él, el participante. La de Mariotto fue... O sea, fue solo la... Y la de Caruso, del principio, de que era la de... Y estoy tranquilo. Yo no puedo mirar la cara de mis hijos. Ese funcionó también a medias. A medias, claro. Porque ya lo habían visto muchas veces. La de Isila, también fue top 1. ¿Cuál consideras que fue top 1? Las primeras dos para mí fueron buenísimas. Que fue la de... Bueno, el primero... Siempre es de la humildad, ¿no? Sí. Y el respeto. No, no. Y el respeto. Y el sacrificio. Vicharita de Corina. Sí, la de Mareko fue buena. Mareko, Luis Miguel. Luis Miguel fue el mejor videógrafo. El de Luis Miguel. Tiene que haber. Pero pará. Pará, estoy tratando de recordar el fracaso. Que fue. Y no, hay frac... Hay cositas que no funcionaron. No sé si fue el de Sofovic. Uno que se llamó Sofovic. La única risa, ¿sabés cuál fue? El Araujo de Francés. Después fue todo un desastre. Ah, ya me acuerdo cuál fue. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Yuja? ¿Es el de Yuja Convirti o no? Puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. El clip de Mosquito yo lo reivindico, ¿eh? No sé si acá se están burlando o no, pero yo con eso me he reído mucho. Muchas veces... Está bien que lo vemos a las dos de la mañana. No sé si fue ese día el malo, ¿eh? Lo que pasa es que hubo un día que Luca estaba medio abajo. Entonces, si Luca está medio abajo, el programa está medio abajo. Sí, sí, sí. Sobre todo para mí porque él con su risa da mucho, boludo. Entonces, él, si te entrega una risa, ¿cómo? Ese fue el día que... Ya me acuerdo todo, sí. Bueno, pero no me acuerdo cuál más había fracasado. No sé si era algo de Profes Córdoba, que también fue floji. Qué difícil, boludo. Esos momentos en que estás viendo que... No, no, no. Bueno, vos sabés que te iba a pasar un poco también en... Al principio, en Urbana. ¡Ojo! ¿Sabés lo que es, boludo? Ir y que no haya una risa en toda tu participación de media hora. No, es terrible, boludo. También, qué difícil estar teniendo que hacer eso, boludo. Es terrible. No, porque además hay una cosa que es, que, por ejemplo, en mi situación de los días, es que a mí me deprime que es algo que me da risa a mí solo, quizás. ¿Entendés? Algunas cosas. Pero es normal, está bien. Bueno, no, pero esa parte también es peligrosa, porque detectar que lo que a vos te da risa no le da risa a los demás, es una poronga, boludo. Exactamente. Voy a determinar esta botella al final de la vida. No, y además hay gente como ustedes, a las que, viste, lo respetás mucho en el nivel de humor y en el humor. Es como gente a la que yo valoro en el consumor, que no les parezca a nadie. Oh, eso es tremendo. Eso es lo que llevo. Eso es tremendo. Es un momento duro. Pero bueno, viste, son cositas que se aprenden en la marcha. No, pero bueno, tu balance es positivo. Uno trata de hacer lo mejor posible. Tu balance es positivo, Joaquito. Vos pensá que tus enormes picardías ya las conoce mucha más gente que hace un año. Sí. Me estoy relajando. Y la gente recién está arrancando a saber de tu potencial. Hay muchísimo por delante. Muchísimo. También está la posibilidad de la locura, ¿eh? Ojo a ese punto. Brillante y totalmente a la vez. El día que fue Perlini fue el momento de mi cabeza de tensión total. Cuando aparece ahí atrás. Medio enfarto. Sé que no me puedo escapar. Todavía no había empezado la columna, además. Sabías que te iba a mear de alguna manera. Sabía que venía las meadas en algún momento. Y era sobrevivir. Y no, pará. Y lo peor, que fue el motivo real por el cual estaba nervioso. Es que el día ese de los videos no era un buen día. Era un día normalito. Sí, sí. Con poquito. Con poquito. De hecho, la garropa era una tirada a la pileta porque podía ser silencio en la garropa, ¿sí? Uy, sí. Pero... Yo también estoy tenso en esos momentos. Sí. Vos al principio estabas tenso. El primer día, ¿sí te acordás? Que estabas tenso. Sí, mamá... Este... Hay momentos que veo que se alarga y me desespera. Y no sé cómo comunicarte, entonces... Listo. Para mí tenés que empezar tipo Walter. Síntesis, Walter. O así. Es cruel, boludo. Es cruel. Hay que hablar del fútbol. El fútbol de ayer perdíamos por seis. Jugamos juntos. Desde que está el stream creo que fue la primera vez que jugamos juntos. Sí, sí. Perdíamos seis a cero al comienzo del partido. Y después comenzó el fútbol de cierre chica. Los penales. Los penales con facas. No, boludo. Definición por penales. Bueno, arrancamos perdiendo seis a cero. Jugamos contra Maradona, Cruyff, Messi, Langoni, Pelé. ¿Cómo ponés a langosta en esa... para quemarlo? No, no. Pésima actitud. Pésima actitud. Bueno. Perdíamos seis a cero. Empezamos perdiendo seis a cero. No, fuera de juego había un pibe que era el mejor. Diez años más joven que nosotros. Profesor de educación física. Porque esto es un paréntesis. Los profesores de educación física juegan bien al fútbol. A todos los deportes. A todos los deportes. Es un patrón. A todos los deportes. Y este es top, ¿viste? Sí, sí. No, ahí veintipico años y en gran estado físico. Y trajo un amigo que también es amigo de la infancia con el que juegan. Listo. Y ahí nos miramos y fue como, bueno, nosotros cuarentones... Íbamos perdiendo seis a cero, reitero, íbamos perdiendo seis a cero. Ahí hay una discusión. Una discusión al paso, pero una discusión al fin. Germán me recrimina falta de actitud. Cosas que a mí me sacan que me digan eso. Me lo reprobo hecho, me lo reprobo hecho. Que soy la persona más competitiva del... Si hay alguien que está sufriendo ese seis a cero a yo. Me dice, Joaquín, pon un poquito más de ganas. Me dice, ah sí, con eso te lo he dicho, Joaquín, juega. Hoy por privado, otro integrante de nuestro equipo me dijo, hiciste bien en hablarle a Joaquín porque estaba muy bajo. Así que... ¡Apa! Es terrible lo que me estoy enterando. Es tremendo lo que te estoy diciendo. Ay, es terrible. Vino Lucas. Vino Lucas. Vino Lucas. Después de mucho tiempo volvió. Lucas está en un estado físico mucho mejor que el año pasado. Pero él... Bueno, tiene un tema con el egoísmo que es algo muy marcado también. Pero él en los partidos te da cinco goles. Que en estos partidos que son tan parejos, esos cinco goles... O bueno, a veces cuatro, a veces tres, pero influyen. Y ayer no metió goles. Creo. Sí, no, metió un par. Pero... Dijo que no jugaba al fútbol desde que se había hecho ganado bien hace como dos meses. Bueno, hay que respet... Ahí yo lo banco, lo banco. Y además, boludo, los rivales corrían, boludo. O sea, estuvimos a correr bastante todos. No, no se lo va más. Yo estoy totalmente dolorido. Empezamos perdiendo por seis. Viene la discusión con Germán en el medio de la cancha. Se escuchaban un par. Dale, che, ya está. Ahí lo banco, ey, ey. Dale, dale. Ey, 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 ey. Unas peleitas así de... Sí, hermanitos. ¿Viste? Peleitas de hermanitos. Ey, 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 ey. Ya está, boludo, ya está. Ya está, boludo, ey, ey. Ahí yo no tengo duda de que los dos buenos de ellos quitaron el pie del acelerador. Es inevitable. Van 25 minutos de partido. Somos nuevos en este fútbol. Somos nuevos. Van 25 minutos del partido. Ya está terminado el partido. Es desesperante notar eso. Y entonces se notó que sacaron el pie de la celda, empezaron a probar lujos. Bueno, pero pasa... algo que nos ponemos a uno. De seis bajamos a tres y después a uno. Se vuelven a alejar y volvemos a bajar a uno. Y en la última jugada pudimos haberlo empatado y... No, no lo hice. Y perdimos por uno. Yo, histórico con la de ratón, me voy muy contento con haber perdido por uno. Y muchos no. Joaquín, por ejemplo, no. Yo con la digna estoy muy mejor. Ayer estaba más o menos bien porque en un momento... Yo creo que lo que pasó fue que se relajaron y se relajaron demasiado. ¿Y si te lo empatan? Podíamos empatarlo de orto y que justo suene la chicharra ahí. Y yo lo festejaba. ¿Qué te parece, boludo? Yo lo festejaba, sí, sí. Hoy pensé en ratones. Igual nos amigamos en el partido nosotros también, ¿eh? Con miraditas. Y el fútbol, el fútbol. El fútbol nos amigó. Hacemos una pared. La caprichosa. La reconciliación fue una pared con gol divina. La caprichosa, la caprichosa. Se cumplen diez años de la asunción del Papa Francisco el sábado que viene. Hoy estaba pensando en eso y hoy pensaba que es un evento que recordás que estabas haciendo. Viste que hay pocos en la vida. Debes tener diez en la vida de eventos socioculturales que recordás. Decima otro más. La muerte de Rodrigo. En otro caso, sí, boludo. ¿Te acordás cómo te enteraste de eso? Las Torres Gemelas. ¿Las Torres Gemelas? Sí, la muerte de Rodrigo. ¿No te acordás cómo... A mí me shockeó mal. No, entonces es totalmente subjetivo el ranking. La idea es que sea algo... No es subjetivo la muerte de Rodrigo. ¿Te acuerdas? Fue la última muerte famosa más fuerte de Argentina. Decime una. No, te diría que es Maradona. No, pero Maradona... Maradona... Estamos hablando de otra cosa. No, no, no. Te estoy hablando de... Murió en el pico, Rodrigo. En el pico de su carrera. O había bajado ya. No, estaba en el pico. Estaba en el pico, pero... Fue un nivel de shock y una persona joven y una muerte trágica, boludo. Te reconozco que no fue una muerte menor, pero tampoco una muerte significativa. No, fue la más fuerte para mí. Las muertes, boludo. Olmedo, sí. Olmedo, sí, sin duda. Olmedo, sí. No, cosas así terribles, boludo. Trascendentales. Néstor Carlos Kerner. Cromañón. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Pero sin lugar a duda. Cromañón, te la reconozco. Cromañón, sí. Bueno, no. Y el Papa también. Fue un momento de sorpresa total. Yo estaba escuchando a Matías Martín en un auto y empecé a tocar bocina. Ah, guay. Y me abrazé. Estaba con mi amiga Luli y nos abrazamos pues siendo totalmente ateo. Pero pará que creyendo sobre la paz del mundo que se venía la verdad. Boludo, eso es lo increíble de la historia. ¿Qué es? ¿Por qué empezás? ¿Por qué? ¿Por qué empezás a tocar bocina siendo totalmente ateo? Yo no sé si... No sé ni el Rosario entero. No sé un Rosario entero. Decirlo entero. Para eso trajiste el tópico que te iba a guardar. Y metí bocinita. Metí un ta, 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 ta. ¿La gente tocaba bocina? Hubo dos respuestas. Pero te juro que fue como un triunfo. Mi mamá estaba muy contenta. Pero fue como un triunfo en los Oscars, ¿entendés? Fue como ganar... Como una película argentina que gana los Oscars o un título de la selección. Fue como... Ah, total. Esto es grosso. Claro, boludo. Habemos papa. De hecho la frase es habemos papa. Y... Encima pasaba lo bizarro que en el programa de Matías Martín tenían de invitado en el estudio a Caruso Lombardi. Y opinó. Y le empezaron a pedir que opine sobre el tema. Y Caruso no sabía ni qué decir. No podía estar a la altura. ¿Cómo no encontrar eso? Ay, si lo encuentro eso... Deben tener el archivo ellos de eso. No lo creo. No lo creo. Son muchos programas. Ay, boludo. Caruso hablando de la importancia de tener un papa argentino en el mundo. Bueno, esa jornada de TED que eran horas y horas ya Nelson Castro tenía una opinión permanente, constante. Todos, en realidad. Es que era terrible, boludo. Empezó a venir gente de todo el mundo al barrio de él, ¿no? A San Cristi. ¿Dónde era que vivía? ¿En qué barrio? No lo acuerdo. Uh, prendió Lucas, dice acá. Quisco de po... Pará, ¿está mal te caemos, flaco? Es muy fuerte. ¿Está mal te caemos? Uh, por eso. 442 espectadores. 442 espectadores. Bueno, 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 bueno. Yo a mí me parece que por respeto a la persona que nos dio una oportunidad tenemos que ir lentamente tomando el camino del cierre. Pero pará, todavía no, ¿eh? Pero sí, dejarle como cuando... Cuando viene el DJ que está arrancando y le deja el set medio preparadito a... La banda soporte. La banda soporte. La banda soporte. Con todo lo que eso significa. Lo que es nuestra vida. Al fin y al cabo. Sí. Soportes en perfil, soportes en ole. Soportes. Obreros. Obreros. En otro caso, subestimados. La inclusión carcelaria está funcionando y creo que en cierto punto la sociedad nos está aceptando un poco más. Como somos, como queremos ser, como nos mostramos. Y bueno, uno se lleva todo esto. Todo esto y muchas cosas más. Lo que sí hay que solucionar. Iniciando, ¿por qué no? En el momento de balance es el YouTube Premium, que lo sí o sí me comprometo. Y algo más nos habían dicho, pero... Yo creo que fue una... Fue aprobada anoche. No daba ni dos pesos yo, boludo. Grandes tópicos. Empezamos apagados, pero empezó a salir... Todos. Yo creo que la anécdota de tuya en la casa de Madrid es un pico. La verdad. Me acordé una anécdota que tenés que usar si o si en este stream, que es tu vínculo con Ricardo Moyo. Pero me parece que no tiene que ser hoy. Si querés gastar la hoy, gastar la hoy. No, no, no. Porque no es solo Oreiro. Es la pareja Moyo Oreiro, compañeros de jardín, del hijo de Joaquín. Tuvimos hijos compañeros de jardín. Es muy fuerte el anécdota. Joaquín pasa un cumpleaños con Moyo. Es lo de la gente de la familia Moyo. Bueno, la próxima la hacemos... Tal vez no lo quieras contar. Tal vez no lo quieras contar. No, sí, 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 pero... Te respetaría. Eran... Sí, sí. No, pero es blanco. Está bien, está bien. Sí, sí. Es extensa, es extensa. Bueno, gente, gracias por todo. La pasamos excelente. Nos veremos la próxima. See you. Chau. 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 Gracias por ver el video.